Música Carbicom, usó su maquina para revivir a todos los muertos. Entre ellos revivía el Snake del futuro. Luego por alguna razón les contaba como fue su época transcurrida en 50 años. Se salvaron porque se teleportaron justo cuando explotó el planeta. Luego los jefes finales salieron en el medio del espacio y mataron a todos. También los mataron cuando ya estaban muertos de una forma definitiva pasando a ser parte de la nada. Se toparon con un planeta con mucha tecnología. Luego destruían ese planeta. Cara de Toucan se encontraba de nuevo con Falco. Aparecía Antibot con superlasers. Wario, Waluigi y el mago Lucas se iban. Antibot atacaba a Pete. Mario soñaba con Waffles. Mr. Game Watch buscaba la forma de revivir a Watt Shred. Ami se iba a Brawl. Música Y Snackles seguía con sus problemas. Música Hoy presentamos. La historia de Kirby vs. Mario Marrón y Dark Luigi. Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete Gracias por ver el video ¡Suscríbete 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 al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!